Conocimos el documento que los grafólogos de la administración Petro le entregaron a la registraduría. En 28 páginas los expertos explicaron sus análisis. Argumentan por ejemplo que algunas de las rúbricas no fueron validadas porque el ciudadano no firmó con su nombre completo. El documento de los grafólogos de la administración Petro tiene 28 páginas e incluye varios detalles sobre cómo hicieron la revisión de las firmas. En la página 12 dice que la revisión se hizo en dos etapas. En la primera se revisaron 132.376 firmas una a una. De esas se invalidaron 81.447 firmas según el documento por un causal llamado de datos incompletos. Es decir, si una persona con nombre compuesto solo escribía uno de sus dos nombres o uno solo de sus dos apellidos, esa firma quedaba inválida. En total fueron invalidadas 83.467 firmas. En la etapa 2 solo se revisaron 4.080 firmas de un total de 212.626. Ese número revisado, es decir, las 4.080, se tomó como muestra válida para declarar la anulidad de 188.341 firmas. El informe fue entregado a la Registraduría Distrital el pasado lunes. La Registraduría lo envió a la Dirección de Censo Electoral y allí lo están evaluando para expedir un dictamen técnico que determinará qué sigue en el proceso de revocatoria. Gracias.